La unidad de mamá de nuestro complejo está integrada por ginecólogos, por cirujanos, por médicos de oncología radioterápica, por médicos del servicio de oncología médica, por psicólogos, todos ellos permiten un abordaje multidisciplinar de la paciente, me he olvidado del servicio de cirugía plástica que también es importante lógicamente en la reparación de este tipo de tratamiento, sobre todo cuando llevan tratamiento quirúrgico y ello permite a la mujer beneficiarse de la edición de múltiples especialistas. Gracias.